Continuamos con nuestra plática, pero miren quién llegó. A ver, en exclusiva con Luis Enrique, mi querida Mayela. A ver, esta es la presentación oficial de Apolo. ¡El enterero! ¡Bravo! ¡Hola, Apolo! Va a cumplir un año, ¿verdad? Va a cumplir un año. Un año, sí. Hola, Mayela, ¿cómo estás? ¡Qué guapa, Mayela! Muchas gracias. Oye, ¿y la historia de amor de usted de data de cuándo para acá, Luis Enrique? Uy, ya tiene muchos años. ¿Así? Como 10 años. Como 10 años. Estuvimos viviendo juntos en Tulum un buen rato. Ajá. Y es... No me da envidia, ¿eh? No, no. No me vas a pensar que me muero de la envidia, ¿eh? Y ahí, pues, desarrollamos una bonita relación. Luego, en México, pues, nos volvimos a ver. Tuvimos, obviamente, nuestras diferencias, como todas las parejas. Pero nos volvimos a ver y terminamos otra vez juntos. Y de repente, pues, estoy embarazada. Y de repente... Oye, yo sé que las relaciones familiares no son perfectas nunca. 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 Pero de eso a lo que luego dicen que terminan a golpes y demás, ¿es cierto eso? Sí, 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 sí. Yo no... A mí no me da pena decir que con Alejandra, cuando éramos jóvenes, nos agarrábamos, pero me aventaba el teléfono, yo le aventaba lo que tuviera en la mano. O sea, nos dábamos de patadas. Porque entre hermanos también te peleas, y más en la adolescencia. Se vale. Se vale, sí. Oye, pero Mayela y Alejandra no. No, 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 no. O sea, hemos discutido como hermanas que somos, porque nos conocemos también hace como 10 años, y hemos sido muy amigas. Y sí, sí tuvimos esa discusión que se dijo, pero nunca nos peleamos a golpes. Actualmente se habla. Eso es lo más importante, ¿no? Es la madrina de mi hijo, es una de mis mejores amigas, no es mi familia. No, 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 no. Apuro, eso es el micrófono. Está mordiendo el micrófono. Mordiendo. Déjame, te doy. ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Lo que sea. No, pues le doy una paleta. Oye, pero ¿sabes qué es lo importante, Mayela, saber cómo es la vida y cómo ha sido para ti esta relación casada? Bueno, ¿qué te puedo decir? Con todos estos, no solamente famosos, sino son gente icónica, personajes icónicos. De este país, claro. De este país. Claro, pues es una responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad y todos... ¿Este? ¿Uso? ¿Para Mayela este? Ah, no, para Luis Enrique Pati, Luis Enrique Pati. Es una responsabilidad y sobre todo es un orgullo, ¿no? Porque a toda la familia los admiro, a todos, a todos. Y cada uno los admiro. Y es un orgullo, responsabilidad y... Y pues ahora que Apolo... Apolo. Tiene de abuelos a Silvia Pinal. Y tus zapatos. El tío Gus va al rescate. Oye, Mayela, ¿y cómo ves tú a la señora Silvia Pinal con su primer nieto varón? Lo hace muy feliz. ¿Sí? Cada vez la vemos casi diario, la vamos a visitar. Ajá. Y la hace muy feliz, ¿verdad? Le mete el pie. Sí, no. Ella, de ver a su nieto, se derrite, ¿no? Y se la pasa feliz con su nieto y le ilumina los días. Yo trato de llevarlo lo más posible a la casa de mi mamá porque le encanta convivir con él. Y mi mamá se la pasa con él como con nadie. Ay, mira. Oye. Él es el concepto. Otra vez Apolo. Se lo pone. Se haga la entrevista, yo pongo el zapato. Oye, a lo mejor se lo doy a su mamá.